¡Adiós! 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 Fuiste víctima del odio, de los celos y la envidia, te quitaron el poder, tu arrogancia yo sabía. Ya que empezaron hoy, ya descargaron su vida, el infinito era paz, ya no tiene quien le escriba. Abre en mañana la historia, se ajustaron todo el fin sal. ¡Adiós! 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 No respondo de este hombre, se le formará causa y será castigado con arreglo a la gravedad de sus delitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!